Pues ya llegamos, vamos a empezar a hacer las chuletas, que la verdad no sé ni cómo hacerlas, yo pienso que nomás se le echo pura sal y, ay Dios, sal y pimienta, ¿no? ¿O qué? Así nomás las hago, ¿no, chalips? Aquí andamos experimentando, bueno, yo porque la verdad, no es que digan ustedes, ay, es una experta en hacer comida, a ver, yo de todo siempre para hacer algo así, voy aprendiendo, todavía estoy aprendiendo, no crean que todavía soy una señorita de acá a comer muchas recetas A ver, el chiquitito ya encontró unas que la mostaza, a ver, oh, pues ¿Creo que se le tienen que echar aceite o no? ¿O esto soltará su propio aceite? Pues ahí lo vamos a hacer nomás así porque ya estamos a lo rapidito, ay, tú le estás echando No me importa, le voy a echar por dos lados Ok Pero no te has enocado, ¿verdad, chiquitito? Claro que no tengo hambre, que es diferente Está bien, ¿no, chiquitito? Que dicen que, hey, ¿por qué extrañas a tu marido? Para que haga todo, ¿verdad? Así me pusieron ayer en el Facebook Pasa nada Cuando dije, me hace falta mi chiquitito aquí en la cocina, y luego, luego dijeron unas mendigas haters ahí envidiosas, y yo así como en mi mente Amo ayudar a mi mujer, adoro ayudar a mi familia, no pasa nada Y acá con la mano, somos un equipo, somos un equipo Hasta roja me puso en el aire En un equipo, no es una persona, son varias Yo y ella somos uno, somos dos Ponte a hacer algo Fíjate nomás, todavía queremos trabajar, tengo que hacer todo y yo Toma, quita, chiquitito Los frijolitos ya están cocidos De chiquito ya están comiendo frijolitos Miramos que se tenían que meter al horno por unos 5 minutitos, pero primero en el sartén Tres minutos y después en el horno ¿Quién sabe? Es que le tenemos miedo al cuerpo Por acá, jitomatito, cebolla y aguacate con sal y limón La salsita, los frijoleros Mira, por eso me extraña, ¿verdad? Porque quieres que te haga todo Pues así quedó más o menos Pero chiquita, ¿quieres carnita? Sí Pues ahora sí, provechito ¿Provechito? ¿Provechito? ¡Vecha! ¡Oh Dios! Hicimos una con pura sal y pimienta y las otras con mostaza Y las de mostaza están más jugosas y más buenas Tienen mucho más buen sabor Es que así, así, así se sona el pollo a veces también con mostaza ¿Y cilantro no o no? No, no me acuerdo No, eso es lo más Y jabe bueno Y ahora el postrecito